Hoy día estuvimos tocando aquí en la fiesta de cierre de la Amplifica Conce, pero tocamos con un proyecto de jazz que se llama Mr. Tai Jazz Quartz. La feria en realidad ha sido súper buena, ha iluminado partes que uno desconoce bastante sobre el trabajo que tenemos que hacer como un proyecto musical hacia el mundo. Lo que nos falta es saber ocupar el producto que hacemos, saber venderlo, saber ofrecerlo. El arte en general, no solo la música, es algo que le hace muy bien a las personas. Entonces, hacer una inversión ahí tiene que ver, yo creo, no solamente con producir arte, sino que también con educar. O sea, invertir en cultura es mejorar humanamente nuestra sociedad. Y yo creo que el plus que tenemos en Conce es que la gente consume mucha música de Conce. Y yo creo que eso es lo más bonito hoy día, que la gente está consumiendo música de Conce. Respecto al desarrollo de la música a nivel nacional, lo más importante es que las nuevas estrategias de desarrollo del sector se hagan en conjunto con la ciudadanía, se hagan en conjunto con los músicos, con los profesores de música, con los roadies, con los managers, con los productores, con toda la gente que está ligada al sector. Es importante que trabajemos en conjunto desde dos lugares que son fundamentales. Uno que tiene que ver con la empleabilidad, con la economía creativa, con generar un modelo que nos permita ser los sustentables. Y hasta ahora mi diagnóstico está principalmente en la mediación. La gente no se está peleando por ser manager, nadie se pelea por ser productor, nadie se avasalla por ser rowdy. Creo que hace falta construir una cadena de valor que permita que todos aquellos que participan dentro de la producción, digamos del círculo completo, se sientan parte de la música. Cómo finalmente la música como elemento integrador de la sociedad, como elemento de fomento a la asociatividad, de fomento a la creatividad, a la espontaneidad y a las relaciones humanas, nos permite, digamos, desde esa creatividad acercarnos a lo que somos como animales primitivamente sonoros y al mismo tiempo como animales primitivamente sociales y gracias a la música acercarnos a eso. Me parece que todas las instancias que permitan asociatividad, que permitan que distintos músicos, productores, periodistas, sonidistas, no sé, gente que de alguna manera de una u otra forma mueve esta industria, por llamarlo de alguna manera y que se esté valorando no solamente el mainstream, sino que de alguna manera valorando lo que está saliendo del empuje, del trabajo en equipo, del trueque muchas veces, me parece súper potente. Pienso que amplifica una súper buena idea que está llegando en un momento muy oportuno a nuestra ciudad. En Concepción no solamente está pasando una nueva camada de músicos, sino también hay una nueva comunidad, y eso es como lo interesante que está pasando. Hay una colaboración que se respira en todos los músicos que estamos haciendo cosas y de la mano de experiencias como Amplifica y Ocha estamos subiendo un poquito unos peldaños para hacer producciones de Concepción mucho más interesantes para el mundo, no necesariamente solamente para el público de Concepción. Nosotros logrando, somos una mezcla bastante ecléctica y lo que estamos haciendo es como rescatar el sonido del rock psicodélico de fines de los 60, traerlo al siglo XXI, adaptándolo. Estamos haciendo composiciones interesantes con harta letra lírica en inglés, que eso puede parecer raro, pero viene muy bien a la música que estamos haciendo. Y por lo tanto la creatividad que siempre ha estado como latente, hoy día se puede canalizar a través de estas nuevas tecnologías, y estas nuevas plataformas, Casa de Salud es una plataforma, Amplifica también es una plataforma que viene a aportar a este desarrollo de nuestra música en la ciudad. Estamos desarrollando ya el próximo disco, que esperamos tenerlo para el 2016, con 11 canciones, además una de las canciones ya está participando en la banda sonora de una película que se ha firmado en construcción, que se llama Mugulao, Cubierto y Lluvia. Lo que estamos construyendo ahora, con la participación de todas las regiones en mesas de trabajo que hemos hecho en todo el país, es la construcción de la nueva política pública, que es la política de fomento a la música nacional, que va desde los años 2016 al 2021. Esta política pública lo que quiere hacer es diseñar lineamientos estratégicos que nos permitan también medir cuál es el impacto, cuál es el nivel de desarrollo que tenemos respecto a la música y cuál es el nivel de importancia que tiene para las personas a lo largo del país. Estamos tocando más o menos desde el año 2010, en adelante, pero esta formación actual, que tenemos ahora, firme es del 2014. El rock, el funda, nada. Nosotros nos proyectamos, ojalá a que la banda llegue a tocar a Santiago o al Paraíso, no sé, o al sur, a Chiloé. Y el mensaje que dices tú de las máscaras, es una burla de lo que está pasando, que son un poco energéticas, como que ya todo se inventó, entonces no hay más que hacer, que vos decís, ¿no? ¿Verdad, no? Me refiero a hacer algo de fondo, algo como que sale, pa, el antro, y de ahí sale energía y la canaliza muestra todo. Le entramos a una asociación que se llama MIG, y nos dimos cuenta que en entonces las cosas estaban realizando, igual, como entre Ander y Controducción, porque los proyectos, ¿cachai? Y la motivación del grupo que quería hacer algo, ¿cachai? Y ahí participaron en el son del Bío Bío, donde la cuestión y la subestima. Los músicos se bajaron del escenario y empezaron a concluir redes, porque engancharon que nadie lo hace por ellos, pero si nadie lo hace por ti, tenés que hacerlo tú. Nosotros no somos un grupo, somos una banda, somos todos amigos, somos como familia. Un saludo a Bío Bío, mucho. Sí, que vosotros están haciendo una buena movida, y que salgamos, que sea remunerado, tener contacto, y crear esta música en más lados, porque queremos vivir esto.